...escuelas que tienen albergues, que tienen características del periodo invernal e iniciarse sobre este fin de semana. A través de la subsecretaría que conduce Graciela Sigudosa y Carlos Planté, hemos, haciendo la evaluación que aquellos chicos que por el motivo del fin de semana, el Día del Padre, han vuelto a sus hogares y con la suspensión de actividades del periodo de mañana y la incertidumbre del miércoles, como nos encontrarán, es muy probable que haya entre 10 o 12 establecimientos pequeños que adelantemos para ellos, que no regresen a las escuelas y quedan en sus consecuencias. Es totalmente rural.